Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar, y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hizo pla tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré, y hoy seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocuple tu lugar. Hoy, mañana me iré, y hoy seré un buen perdedor. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hizo pla tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré, y hoy seré un buen perdedor. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocuple tu lugar. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocuple tu lugar. sin duda ocuple tu lugar. Gracias por ver el video.